Música Una experiencia singular que se repite desde hace 42 años en forma ininterrumpida. La venta anual de estancia y cabaña Leleque. Aquí mismo en Chubut, claro, con lanares y vacunos. Cuando los compradores llegan hasta aquí lo hacen pensando no solamente en abastecerse de buenos reproductores, sino que también están tratando de ver cómo será el nuevo año en la Patagonia, en la región. Muy contentos, por supuesto teníamos ciertas dudas, preguntas que nos hacíamos al producirse el cambio de fecha. Nuestro último remate había sido en noviembre del 2014, en el 2015 no tuvimos remates. Y bueno, pensábamos si nuestros clientes nos iban a esperar hasta este momento, pero indudablemente hubo mucho interés por el bovino. Creo que se han obtenido precios realmente excelentes. Las 90 vaquillonas preñadas en lotes de 10 se vendieron a un promedio de 18.000 pesos, que creo que es un excelente precio. Sorprendió el precio de las 19 vacas preñadas de 14.500, que eran ya vaca boca llena de varios años, pero un precio realmente para destacar. El resto de la vaca era una vaca de carnicería, que la compra efectivamente un carnicero, y se las llevó para la carnicería. Y donde quizá hubiéramos podido esperar algún precio un poquito más positivo para la ternera, una ternera excepcional de año y medio, de casi 300 kilos, que hizo un promedio de 11.200 pesos. Quizá ahí esperábamos un poquito más, un 10% más, digamos, y se lo hubiera merecido. Pero como resultado, como conjunto, es un muy buen remate. En cuanto al ovino, por supuesto, la hembra se vendió muy bien, la borrega toda en las 550 en 1.400 pesos, la oveja las 600 que estaban con realmente un estado sobresaliente, se vendieron en un promedio de 1.150 pesos, un precio excelente. Donde siempre cuesta un poquito más es el carnero, que, bueno, una de las razones del traslado de fecha del remate era para facilitar a los productores estar más cerca de la época de encarneramiento. Si bien se vendió todo el Cuatro Dientes, los precios me parecieron, digamos que solamente discretos. O sea, los Cuatro Dientes, 300 animales, excelentes animales, se vendieron a un promedio de 1.900, 1.950 pesos. Lo máximo, dos lotes de 2.400, 40 polmerino en 2.000 pesos. Pero digamos que ese promedio de 1.900, 1.950 pesos, me parece más que razonable, sin ser un precio destacado. En otras exposiciones, carneros de campo se han vendido en un poco más. Entonces, teniendo la genética, Lele, que quizás hubieran merecido un precio un poco mayor. Compré dos lotes de carneros de 4 dientes y dos lotes de 2 dientes. ¿Cuánto pagaste? Dos 400 los de 4 dientes y dos mil los de 2. Un poquito menos que lo que se esperaba aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que yo venía con una expectativa de un piso de 2.500 y la verdad que fue un poquito menos. Esta tendencia se está dando en toda la Patagonia, lo venimos observando, salvo alguna excepción que la ha habido también. Y, sin embargo, está creciendo el precio del vacuno, ¿verdad? Sí, la verdad que la gente se está volcando en los lugares que puede poner vaca a la producción bovina porque es más rentable y, bueno, hay buenos precios. Se está hablando de 35 pesos el ternero, pero recién están saliendo algunos onovillos flacos. Y lo gordo que ha salido de último de Filosta ha estado en 32 pesos más o menos. ¿Y en materia de reproductores, por ejemplo, los vientres, que nos interesan particularmente las vaquillonas? Bueno, los valores han rondado entre los 15 y 19 mil pesos más o menos los valores de vaquillona de dos años. Eso es lo que se ha escuchado inicialmente. Los remates de las exposiciones que se hicieron sobre fin del año pasado anduvieron en las puras registradas, animales de llamas de genética. Estuvieron también en esos valores y un poquito más también. No acompaña el clima, no llueve hace un año prácticamente en mi zona. Nos ayuda un poco la brisa de mar, pero no alcanza, pero no hay que aflojar y meterle voluntad. Hablando de brisas, hablando de nuevos vientos, de, claro, lo que decíamos, la perspectiva. Usted está esperanzado junto con otros criadores. Usted es un productor pequeño. Sí, nosotros somos productores pequeños, 2.200 animales, el campo no da para más. Yo tengo todas madres por la cercanía de los pueblos, por el consumo de carne, ¿no? ¿Y cómo le va con el precio de la carne? El precio de la carne está más o menos, un cordero vale 700, 800 pesos. Bastante bien. Con todas las nuevas medidas que este nuevo gobierno ha adoptado, yo creo que va a tardar, yo creo que va a tardar bastante en volver a lo que era hace unos años atrás, pero yo creo que las medidas van en ese camino, ¿no? Para facilitar, sobre todo, las economías regionales que estuvieron bastante mal tratadas últimamente. Hicimos un remate bueno. Yo creo que muy buenos vacunos. Nosotros vendimos bien lo que es la hembra, la nar, las borregas y las ovejas. Vendimos bien los carneros, pero no podría haber cabido más plata a los carneros. Lo que pasa es que hay una realidad que hablábamos recién. No hay ovejas. Y hay demasiados carneros, ¿viste? Entonces, esta es la lastimosa verdad de la Patagonia hoy, ¿no? La sequía, el guanaco que en Santa Cruz está directamente corriendo a la oveja de los campos. Pero no, bien, contento. Compradores y vendedores coinciden. Hay expectativas positivas en este nuevo ciclo, tanto para el lanar como para el bovino. Pero el vacuno en este momento cuenta con mejores posibilidades. En cuanto regresemos, más opiniones, más imágenes desde el Eleque, en Chubut.